Es imposible para nosotros, personas del siglo XXI, empezar a comprender la indignidad de la cruz. Hoy por hoy la cruz es un símbolo muy bonito y religioso, de hecho la empapamos con oro, plata y diamantes, y nos la colgamos en el cuello. Sin embargo, no fue hasta el cuarto siglo que la cruz llegó a ser un símbolo religioso. Y pensar que Jesús, el Hijo de Dios, fue desnudado, azotado, escupido y coronado con espinas, es inimaginable. Pero la muerte en una cruz, mis hermanos, era tan espantosa que ningún ciudadano romano era crucificado a pesar del tipo de crimen que hubiesen cometido. De hecho, las personas crucificadas eran crucificadas a seis pulgadas del suelo y los perros callejeros se le arrimaban para lamerle los pies. Y precisamente ahí, los soldados rifaban su vestimenta entre ellos. Estaban totalmente inconscientes de la importancia de ese momento, tan cerca de la cruz, pero muy lejos de Dios.